Y volviendo al tema de los fanáticos, vos cuando eras chiquita admirabas a alguien, tenias algún ídolo? Si, y lo sigo teniendo, sigo teniendo mis ídolos de la infancia, el otro día por ejemplo, estar mucho lula, que lo estoy viendo Está bien, está bueno, está bueno, para que la gente vea también que sos humana, no? Soy muy fan de Jarabe de Palo, que vino la semana pasada a Argentina y le tuite, me hizo retuit, hice una fiesta en mi casa, llamé a mi madre en España Que le pusiste? Es que ella tenía las entradas para su concierto, lo retuiteo, me dijo algo, como, Pau Donelme está, y si, o actores que tenía adolescencia, que aún en Twitter sigo, digo, ay, a ver si me siguen Y los conociste a los chicos de Jarabe de Palo? No, no los conocí ¿Cuándo es el concierto? Fue el jueves pasado, pero solo con el concierto ya me quedé ahí loca El retuit te alcanzó, me encantó Y alguna actriz así que admire